Temor a Dios, nunca le temerás a nada más. Pero si le tienes temor al hombre, le temerás a todo lo demás. Temor a Dios, no le temes más a nadie, ni a la opinión, ni a lo que te digan. Temor al hombre, vivirás teniéndole miedo a todos. Nunca vas a terminar agradándole a nadie. Ubica la opinión de la gente en el lugar que se merece. No asumas lo que la gente dice de ti como la verdad absoluta. El Señor dice, yo soy quien te fortalece. ¿A qué hombre mortal temerás? Salmo 27.1, está diciendo, hasta lo que digan es temporal. Hasta lo que digan de ti es temporal. Pablo dijo, ¿qué busco? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Si yo buscara agradar a otros, no serías siervo de Cristo. Gálatas 1.10, vive toda tu vida pensando que tienes un gran auditorio de uno. Uno, hay solo uno, hay solo uno que te vino a ver. Toda tu vida es correr y uno te está mirando. ¿A quién temerás? ¿A los hombres mortales cuyas opiniones son pasajeras? ¿O tendrás el auditorio de uno? Muéstrame a alguien al que no le importa lo que digan de él y te mostraré a alguien al que Dios no tenía límites para usar.